Europa, si es que eso es una utopía, si es que en Europa llevamos siglos dándonos de tortas. Y yo, hombre, lo que dice Borrell, podría tener sentido crear un ejército europeo, pero es que yo creo que eso no va a ocurrir nunca, porque entre los propios europeos hay lo que hay. Somos competencia entre todos, por mucho que tengamos un espacio común de libre circulación de mercadería y de personas. Pero yo creo que es lo del ejército europeo, yo eso no lo veo. Igual que no veo una policía europea, o sea, nada, vamos, y ya la fiscalidad europea, es que eso no lo veo. Y por concluir, a mí es que lo del Estados Unidos me parece muy lamentable, porque, y más con España, porque si existe ese país, entre otras cosas, es gracias a España. De eso no le quepa duda. Y parece que no se acuerdan, pero es gracias a España, porque a lo mejor luego se hubiera creado otro, no sé cómo se hubiera llamado, pero este, el que tienen, fue gracias a España. Y también gracias a España tienen una cultura allí que les ayudó a crecer de forma exponencial. Fueron los españoles los que fundaron muchas ciudades, evidentemente las principales universidades. Y procedimientos, bueno, procesos sobre todo agrícolas, bueno, quiero decir, así nos lo paga esta gente, ¿no? Pero es que encima, que Marruecos, macho, que ha utilizado a personas, a chavales, para atacar a España, con el tema del cruce de la frontera esta, de forma indiscriminada, ¿es que eso a Estados Unidos les parece bonito? ¿Esas son cosas que Estados Unidos aprecia para luego darse un paseo con el tío ese? Pues que se lo dé todas las veces que quieras. Yo, desde luego, no gastaría ni un centímetro cúbico de combustible de nuestras fragatas para escoltar.